Ahora que Benedicto XVI se ha retirado, el centro de atención es el cónclave, en el que 115 cardenales elegirán al próximo papa. El Vaticano no ha comenzado a preparar todavía la Capilla Sixtina para las votaciones, ya que por ley debe esperar al menos a que comiencen las reuniones de cardenales, o sea, al lunes 4 de marzo. No han comenzado los preparativos en la Capilla Sixtina, todavía pueden acceder quienes visitan los museos. Además se han publicado algunas cifras de cardenales, de ellos 75 residen establemente en Roma, a día de hoy han llegado o están a punto de llegar otros 66. En este momento 66 cardenales que residen fuera de Roma han confirmado su presencia en estos días, o que llegarán los días 4, 5 o 6. El Vaticano también recordó que durante la sede vacante, los católicos notarán un pequeño cambio en las misas, ya que no se menciona al papa. En concreto, en Roma no se hace la oración por el obispo de la ciudad, que era Benedicto XVI y que ya no lo es. También a partir de ahora, tres monjas contemplativas de México estarán rezando ocho horas al día ante la Eucaristía en una capilla de la Basílica de San Pedro. Un modo de apoyar a los cardenales en la búsqueda del mejor papa para la iglesia.